Salgamos de una vez, salgamos a buscar camorra, a defender causas nobles, a recobrar tiempos olvidados, a despilfarrar lo que hemos ahorrado, a luchar por amores imposibles, a que nos peguen, a que nos derroten, a que nos traicionen. Cualquier cosa es preferible a esa mediocridad eficiente, a esa miserable resignación que algunos llaman madurez. Un texto de Alejandro de Lina. Buenos días Alejandro. Buen día Martín, ¿cómo estás? Acá estamos con una barra, así como Macri tiene el equipo de Liverpool, nosotros tenemos hoy el equipo del Negro de Lina. Están Horacio del Prado, Osvaldo Cacela, Diego Carbone, Ricardo Plazaola, Miguelito Andro desde San Rafael, Nora Lafon, nuestra ídola, Silvia Gamarra, escuchándote y queriendo ampliar ese concepto tan hermoso que escribiste. Personas todas que cuentan con mi cariño, aunque será difícil ampliar eso que yo he escrito hace tantos años porque es un concepto muy sencillo. Bueno, te has caracterizado por la profundidad de lo sencillo, ¿no? Todavía recuerdo una lucha que hubo en el barrio donde yo vivía, en una plaza que se llamaba Pedro Eugenio Oramburu, y todos los vecinos estuvimos luchando ahí con Daniel Brion a la cabeza, en las reuniones que se hacían en la legislatura para cambiarle el nombre y finalmente se impuso el propuesto por los compañeros que era la plaza del Ángel Gris. Esa fue una enorme alegría para mí, ya que se trata de un personaje que yo he utilizado en mis libros. Me parece que es la máxima, el máximo homenaje artístico que he recibido alguna vez y también el más inmerecido, calcula vos. ¿Quién soy yo para que le pongan en el nombre del Ángel Gris a una plaza? Pero igual para mí es una gran ha sido y es una enorme alegría. En cuanto a este texto que vos decís, yo creo que lo escribí, que forma parte de las crónicas del Ángel Gris, justamente, y creo que, creo, que es un cuento que se llama Agencia de Aventuras Tritón, me parece. Me parece que es el cierre de ese cuento. Y sigo estando de acuerdo con esas palabras que fueron una exageración final para un relato, pero de algún modo me parece que sí, que estamos siempre en peligro de conformarnos con una cierta eficacia, con una cierta tranquilidad, con unas ciertas paces. Lo que pasa es que, Martín, yo creo que la paz, especialmente la paz personal, no la paz mundial, la paz individual, tiene mejor prensa de lo que merece. No estoy seguro de haber buscado nunca conscientemente la paz. No he recibido un tipo de paz. Y no veo tampoco que esa tranquilidad, esa ausencia de conflictos en lo personal sea garantía de ninguna cosa parecida a la felicidad. Tampoco creo demasiado en la felicidad, como sabemos. Si el precio de la felicidad, la inacción y la ceguera, ante el sufrimiento ajeno, que yo no estoy dispuesto a pagar ese precio miserable. Qué inteligente, Alejandro, eso que estás diciendo. Que, digamos, eso es más o menos como pensar que la vida puede vivirse sin pasión, ¿no? Escucho muy mal la voz de, creo que de Nora, ¿no? Nora está la pregunta. Sí, tiene un poco de... Repetime lo que dijo, para no responder a cosas que ella no ha dicho, cosas que siempre hago por otra parte. No, te decía, Alejandro, que eso de vivir sin conflicto es lo mismo que si la vida no pudiera vivirla sin pasión, porque todo sería como una vida inútil para salverse de los conflictos y tener calma, tener paz, vivir la vida sin pasión. Es imposible, por lo menos para una gestión, como ella. Sí, así es. Sabes que acostumbramos muchas veces a definir las cosas dichosas solamente por la ausencia, por la ausencia de calamidades. Hay un, creo que hay un ensayo de Borges y uno de sus primeros libros, en donde señala que a lo largo de la historia de la literatura han aparecido muchas páginas brillantes describiendo la tristeza, la desdicha, la angustia, la tragedia, y muy pocas definiendo la felicidad. Y él se acuerda, creo, de la oda a la vida retirada de Fray Luis de León, en donde no hace otra cosa que enumerar los males que no tiene, que no me enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado. Una cosa que no le pasa, habla que no siente la vanidad del moro, de sus palacios en jaspe sustentado. Y finalmente cuando uno termina de leerlo, ve que no es una descripción de la felicidad, sino que es una descripción de la ausencia de más. Y yo no sé si es una buena política vivir erudiendo conflictos, porque también, como decís, consiste en rendirse, ¿no?, la mejor manera de evitar conflictos. Nosotros hicimos un atajo hacia la felicidad, suponiendo que los compañeros, cuando se van de este mundo, van al comando celestial. Y ahí están todos de joda. Sí, yo conozco esa expresión. Una expresión, claro, que cada vez que la leo es que alguno se murió, así que no lo tengo asociado con la leguía, pero sería fenómeno, ¿no?, sería fenómeno. Hay unas descripciones del cielo que también tienen los suyos, ¿no? Bueno, este, recuerdo una en donde los bienaventurados miran hacia abajo y ven los sufrimientos de los réprobos en el infierno y se solazan con ellos. Bueno, pero quiero estar con esos tipos. Claro, sí, medio, medio... ¿Te lo imaginás a los tipos en el cielo mirando? ¡Oh, mirá a ellos! ¿Te acordás? Bueno... ¡Hijo de puta! Vaya a saber, vaya a saber cómo será eso, ¿no? Vaya a saber realmente quién está en el poder. Para ponerte el pulgar para arriba o para abajo. ¿Alguno de los compañeros quiere agregar algo a la charla con Alejandro? Sí, yo tengo una para meterle a Alejandro, un centro, que es este. Alejandro, cuando has escrito sobre cómo uno elige a los compañeros para el equipo de fútbol, ¿qué reflexión te merece ahora este equipo de fútbol de la Quinta de los Abrojos, de los jueces y los fiscales? ¿Cómo se juntaron entre ellos? Bueno, en esa pequeña nota sobre cómo elegir al fútbol, yo recomiendo elegir a los que uno más quiere, y no quizá a los que mejor juegan. Aquí han elegido, evidentemente, a los más funcionales, y vas a saber cómo jugarán al fútbol, ¿no? Creo que quizás se ha hecho la pisadita pensando en otro deporte. Así es. Yo igual, este, con los años estoy en desacuerdo con esa, este, con esa página sentimental, porque en lo que, en lo que se refiere estrictamente al fútbol, creo que los mejores amigos son los que te la dan redonda, ¿no? Tal cual. Tal cual. Creo que es preferible tratar de cumplir con las dos cosas, con que sean muy amigos y con que jueguen bien. Y tal vez jugar bien es ser amigo. Jugar bien es ser generoso. Para jugar bien también se necesita una idea clara de lo que es la amistad y de lo que es la solidaridad. Y el que no sabe eso, el que no sabe ser un buen amigo, a lo mejor tampoco puede saber jugar del todo bien. Pero en cuanto a ese equipo, este, no sé cuál es, no sé cómo habrán hecho la pisadita, ni quién habrá hecho la pisadita. A lo mejor se hizo una extraña pisadita de uno solo. Vos sabés que es muy bienvenida tu visita a este programa, porque acá veníamos atrás los de boca, son casi todos de arriba acá. Así que, es un refuerzo que nos viene bien. Son personas mucho más afortunadas, por cierto. Por decir, por Gallardo y Ibarra. Yo digo por los resultados de Río en los últimos años y lo de boca, ¿no? Es evidente que han estado más brillantes que nosotros. Pero no sé si se trata de eso. Bueno, eso es una buena reflexión, o un pie, porque vino mi nieto de México, que es el padre hincha de River, y él se supone que también, y lo llevaron a la cancha de River y a la cancha de Boca. Mis hijos, que son todos bosteros. Y entonces le pregunté, así que te llevaron a las dos canchas, contame qué te impresionó de cada una. Y entonces dijo, bueno, de River me impresionó la cancha, una cancha extraordinaria. Y de Boca me impactó la hinchada, dice mi nieto. Bueno, no es poco. De todos modos tenemos tantos motivos de división, me querido Martín, que buscar uno nuevo, uno nuevo, buscar otro, ya existente. En el fútbol es un poco, es una tarea redundante, ¿no? Ya estamos separados. Y fíjate vos que el fútbol es una manera de buscar separación, partidismo y en cono, donde en realidad no lo hay. Si juguemos a que hay un conflicto, imaginemos que hay un conflicto. Y resulta que lo imaginamos con tanto detalle y con tanta devoción, que empiezan los conflictos verdaderos, ¿no? Pues es que ahí, ahí en la historia en Bizancio, había unas carreras de carros que hacían, y había equipos, ¿no? Estaba el equipo verde, el equipo rojo, el equipo azul, no me acuerdo cuáles eran los colores. Y la gente también, un poco por pereza, un poco por manipulación de los otros, se hacían hinchas y partidarios de un color, iban a ver las carreras de carros. Y empezó a suceder que ese partidismo se hizo más violento que las diferencias verdaderas que podía haber, digo, las diferencias sociales, políticas, de credo, qué sé, no sé. Y hubo lugar una revolución. La revolución que se llama Nikkei, quiere decir que no es Nike, Nikkei quiere decir Victoria en griego, y ahí se habrán inspirado los fabricantes de zapatillas. Pero como todos los idiomas tienden a volverse el inglés, ahora le dicen Nike. Y aquella revolución que se llamó Nikkei estaba encabezada por unos hinchas del equipo que era adverso, al equipo del cual era hincha el emperador. Y hubo una revuelta que vino en guerra civil. Bueno, lo nuestro todavía no ha llegado a tanto, pero hay ahí bastante grieta también. De todas maneras, yo he ido sintiendo con el tiempo que, de alguna forma, River, Gallardo, los que sean, digamos, el Racing del 66, que nos abrió la puerta a los campeonatos mundiales, que hasta entonces no nos animábamos a conquistar. Las picas de Ñulci y Rosario Central, con gente tan querida como Bielsa por un lado, y el negro Fontana Rosa por otro, para no entrar en detalle. Me da la sensación de que hay cierta nobleza en los sentimientos del fútbol, que no los hay cuando se trasladan a la política donde los intereses permiten que haya gente que nos bombardee en la Plaza de Mayo, nos fusile a los compañeros de José León Suárez, nos maten a 30.000 compañeros. Me parece que somos más parientes de los de River que de estos hijos de puta. Por supuesto, porque sigue siendo una ilusión. El encono que hay entre River y Boca es una ilusión, y el otro es un encono cierto. Y lo malo no es el encono. Yo creo que lo malo es lo que realmente sucede. Lo que sucede es la desigualdad. Lo que sucede es que una ínfima parte de la población del mundo es propietaria de los bienes y de las riquezas. Y haría cualquier cosa por si obtener ese privilegio. Haría cualquier cosa y pensaría, incluso cualquier cosa. Y son tan hábiles en el arte de la manipulación, que incluso hasta han encontrado formas de convencer al resto, convencer a las personas que menos tienen, a los que pertenecen a ese gigantesco 95%, que padece la injusticia, de que esta situación es natural, proviene de los méritos de cada uno, y que conviene dejar las cosas así, pensando que a lo mejor alguien de ese 95% puede en algún momento pasarse ese 5%. Bueno, esta forma de proceder, evidentemente, es canadienja. Y no tiene nada que ver con el deporte, que es una forma de entretenimiento incluso más cercana al arte, ¿no? Lo otro es nada menos que la tragedia de nuestro tiempo. La tragedia de la desigualdad, de la injusticia, de las agencias de información que son cómplices de la situación, de los poderes judiciales, amaneados para mantener tales privilegios, etc. Todo eso hace que mucha gente se muera, hace que mucha gente padezca hambre, hace que mucha gente no pueda estudiar, ni siquiera por falta de escuela, sino por falta de alimentación de la infancia, y todo eso produce. Y eso sí que es una cosa seria, mucho más que un penal en contra. Ahí alguien me decía que la falta de proteínas ha hecho que muchos chicos de Argentina ya nazcan más petizos como en Centroamérica. No es necesario ser muy determinista para saber que según donde nazca un niño, sus posibilidades, y disfrutar con la buena música, por ejemplo, por decirte algo pequeño, se reducen en algún caso a cero. ¿Y por qué? Porque el tipo no estará bien alimentado de niño, no tendrá una educación, no tendrá tiempo, tendrá que trabajar desde sus primeros años. Entonces, tendrá la posibilidad de ejercer un derecho, por ejemplo, el derecho al placer del conocimiento, y él disfrute de los bienes artísticos, los bienes culturales, que son bienes. Digo, mirá por dónde también pasa. Entonces, a veces aparece la agencia de cultura y dice, bueno, vamos a organizar un concierto, ese yo, en el obelisco. Que no es así. No es que la gente de golpe se va a encontrar con un cuarteto tocando por fin de mes en el obelisco. No es que la gente no tenga plata para pagar una entrada en el colón. La gente no tiene plata ni medio para crecer sanamente, para educarse bien, para tener una familia digna, una vivienda digna, para disfrutar de los bienes de la vida. Y llegar así a la edad adulta y poder elegir si quiere escuchar a Paul Heine, David, o cualquier otra cosa. O si no quiere escuchar música en absoluto. Pero la desatención hace que ya pierdas el tren de la inteligencia al nacer en determinado forma. Para eso, el Prado quiere decirte algo. Sí, Alejandro, hace ya unos cuantos años en relación con lo que decís de la infancia. Dijiste en un reportaje que de chiquito habías leído Monteiro Lobato, algo sobre Hércules, las hazañas de Hércules, y yo inmediatamente compré ese libro y se lo leía a mis hijos que en ese momento eran chicos. ¿No? Monteiro Lobato. Yo no lo tenía, Monteiro Lobato. Lo tuve a partir de lo que vos dijiste. Y hoy me quedo ya, Jobato, con que tengo que leerme la oda a la vida retirada que acabas de citar, que también me dejaste muy intrigado. Creo que es un modo de alimentar al que te escucha aunque no lo sepas, ¿no? Sí, pero... Pero sí, ojalá que sea cierto lo que vos decís porque sería un... Es decir, no encuentro yo un mérito mejor que pueda tener yo más que despertar en los demás las ganas de asomarse a las obras verdaderamente interesantes. Eso me parece que si yo tuviera ese mérito, cosa que es rudo, o sea, me alegraría mucho, sí. Alejandro, ¿cómo haces para bancarte tanto amor que pones? Yo veo en todo lo que has hecho de revalorizar toda la música que escuchaba cuando era pibe, de los más grandes del barrio, en abrir la literatura universal a tanta gente sencilla que la recibe con tanta naturalidad y hacer que mirás para otro lado, pero hay una enorme cantidad de amor que tenés ahí que tendrás tu problema de espacio donde ponerlo. ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así, yo no, no me veo a mí mismo como un hombre muy, muy amoroso, aunque sí, en realidad amo mucho, sino más bien como un hombre lleno de dudas y de angustias. yo cada vez que me topo con alguien que no ha podido conocer por las razones que acabamos de decir, ¿no? Que no ha podido desarrollar sus potenciales habilidades me da una gran tristeza, me da una gran tristeza y pienso en tanta gente que no se ha llevado nunca por delante de un libro porque creo que estos los goces de la mente, del pensamiento, del espíritu, deben ser también un derecho, son un derecho, un derecho como el derecho a la buena alimentación, a la vida, a la vivienda digna, etc. El derecho a los bienes culturales. Y entonces, cuando puedo, y con la manera que puedo, que es con ese programa que hago todos los días, es un programa de unos atorrantes que se divierten un rato. No es poco. Trato de, trato de, de decir, mira qué lindo esto. El, el mira qué lindo es una, una frase de, de compañero, de alguien que convida a su amigo a detenerse ante alguna maravilla, incluso cuando ve que el amigo está a punto de pasar de largo. Entonces, a lo mejor eso es lo que hacemos en el programa, decirle a nuestros amigos tomándonos del brazo, espera, mira eso, mira, mira lo y fíjate, pues, a lo mejor no te das cuenta, pero podría ser una cosa hermosa, podría ser una de las grandes bellezas de la vida. Eso solo, eso solo. pero te agradezco mucho que digas eso, ten mucho amor, y es algo que yo no me atrevería a decir, pero, pero ojalá que sea así, ojalá que yo sea ese tipo que a vos te parece que soy. Cerramos con una pregunta de Diego Carbone. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Otra de tus grandes pasiones es la música. y un libro tuyo que fue un gran éxito lo convertiste en una opereta que también funcionó muy bien en el teatro que si el tío alemán no me falla creo que se llamaba de cómo perdí el amor de Laura, el libro y la opereta. ¿Tenés otras o te quedaste con esa? ¿Tenés otras en carpeta o te quedaste solo con esa? Escribite la guía en la biblioteca en la biblioteca no tenés otra cosa para contar. Hola, hola. Escribí otras, sí, 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 pero no no las he de adelante. Lo difícil de esas de esas aventuras musicales es producirla, financiarla. aquí ya por suerte tuvo mucho éxito y después las otras cosas que quedaron ahí están ahí. Yo la verdad es que no no le he dedicado a la música tanto tiempo o un tiempo acorde con el amor que tengo por la música, pero vamos a convenir que yo debo estar mucho mejor preparado para trabajar con la escritura que para trabajar con la música. Yo me he quedado en el medio de mi formación como músico, me quedé sin instrumento, aprendí mucha música, aprendí a hacer arreglos, aprendí a componer y al final no aprendí a tocar ninguna cosa por querer tocarlas todas. Soy un pianista muy mediocre, lo único que toco más o menos bien es un instrumento un poquito impresentable que es el acordeo, ah, mira, pero después no me pude convertir en un músico muy formado, entonces hago lo que puedo y casi siempre cuando se trata de elegir elijo de las aventuras narrativas, literarias, este, bueno, las radiales que no son este, no son otra cosa que mi trabajo de todos los días. las botellas al mar de Marechal, ¿no? las botellas al mar de Marechal, al pueblo, que el pueblo recoge, que ha recogido tanto de voz. hay un montón de llamados que hubo, hay un montón de llamados, el de Mónica, bueno, todos escuchándote atentamente. muchísimas gracias, muchísimas gracias, Alejandro, por esta, esta juntada de este condominio. Bueno, bueno, muchas gracias, te agradezco a ti, Martín, por, primero pido disculpas por la mancada del domingo anterior, y después te agradezco por convertirlo justamente en algo tan, tan colectivo, con la participación de algunos de nuestros amigos, así, eso lo, ya, me ha puesto una sonrisa en este domingo. Sí, a todos ellos los saludo, ¿no? Especialmente a Nora que hace mucho que, que no puedo conversar con ella, y a veces pasan, voy a decir una cosa acerca de Nora. Yo, yo le tengo tanto respeto a su opinión, que, a veces cambian los paradigmas políticos y los paradigmas artísticos, y ante nuevas situaciones yo suelo pensar, ¿qué pensarán ahora de esto? La tenés incorporado. Si, no hemos tenido una amistad de frecuentarnos mucho, pero por lo mismo, aprovecho a decírselo ahora. He tenido siempre un gran respeto por su opinión, de modo tal que, aún no viéndola, me preocupo pensando, ¿qué pensará? Lo que significa también, que me pregunto qué debo pensar. Alejandro, te prometo que te voy a llamar y vamos a charlar un rato, ¿te parece? te mando un beso grande, querida, querida. Fuerte abrazo, negro querido. Feliz buen domingo. Gracias, gracias a todos. Enorme abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad? No se puede No se puede en esto no se puede No se puede Gracias.